...en el jurado calificador de esa noche, y seguido a vosotros, el saludo con... ...nuestro primero que queda la reina de este canal, a los siglo XVII, y se desentendía en una victoria, representante del barrio Simón Bolívar. ¡Vamos a ver! Fuerte el aplauso para nuestra hermosa candidata, representante del barrio Simón Bolívar, y la ministra de Estefanía Luma y Serviz. Le agradece, querida Meloni, que ahora la conocemos, al detalle, a nuestra segunda candidata, en esta campaña de Edición. Claro que sí, el señor representante del barrio José Antonio Pontón, y hablamos de Karina Paola Guerra Ordóñez. Fuerte el aplauso. El barrio José Antonio Pontón, y una hermosa representante, la señorita Marina Paola Guerra Ordóñez. Gracias. Vamos a pedir a los señoras y señores, a invitar a la salida especial, a la fecha representante del barrio, 13 de noviembre, Isabel, Lucila, Adelino, Ulloa. A la salida especial, a la salud para nuestra sede es un juntetario. A la salida especial, a la salida especial, a la salida especial. Parece Eugenia坐 chara, paraplegراаж, y se ha enfrentado a los rijiens, a su entrada especial. de la empresa eléctrica Argentina Adolcín, al dama de María Isabel, que cumple ese encuentro. Por importante institución, señoras y señores, muy representativa, por cierto, en el que conoce la empresa eléctrica Argentina Adolcín, representada hermosamente por María Isabel Urmínez. Y pidiendo, vamos a reconocer a la propia representante del mercado municipal, la señorita María del Consuelo, Fernández Palabona. Un fuerte abrazo para la representante del mercado municipal, y sin duda, tenemos ya todas las leyesas que este día representan a cada uno de los sectores finales, la venta del carnaval 2012. Un fuerte abrazo entonces, porque Anausí tiene este encanto que se premisa, en cada uno de los sectores que indican y hacen de las mujeres arauseñas, sin duda, en duda. ¡Viva Ausí, señores! ¡Viva Ausí, señores! ¡Viva Ausí, señores! ¡Viva Ausí! 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 Y bien, entonces para ello también es momento de que compartan a todos ustedes una serenada a esta hermosa tierra Y algo que me sorprendió en el momento en que coordinábamos el intento respectivo para la edad de esta noche es que vamos a tener artistas orgullosamente a los años porque eso es uno de los distintivos que queremos suscribir en estas fiestas de campano para que también los jóvenes y talentosos baluantes de la música tengan un escenario como el de la casona municipal que nos ofrece con calidad y con candidez para en esta noche también cantarle a su tierra Y vamos a traer una niña que a pesar de su edad sorprende con ese talento extraordinario que ustedes van a ser partícipes en esta noche Señoras y señores, para imprimirle un ambiente de fiesta vamos a traer este escenario nada más ni nada menos que a Dianita Uribe un peintalanceño que le canta a su pierna bienvenida iniciativa biumpelial un peintalanceño que le canta a su mierda bienvenida Gracias por ver el video.